¿Qué importa si el niño se sale Gai? Tú has nacido Gai Ok, bueno amigos, Daniel M4-1 con ustedes, seguimos acá con Manhunt, el cazador de machos Coño, aunque ustedes no lo han pensado, el nombre es bastante maricón y todo Manhunt, o sea, como cazador de hombres, cazador de machos, suena maricón, en serio Bueno, a ver Ok, por acá, ah, ok, esta es la misión esta del vagabundo, si, por aquí hay un vagabundo que tengo que proteger Puto drogadicto de mierda que está por ahí A ver Ah, aquí un maricón que está vigilando la celda donde está metido el Bueno señores, bienvenidos entonces a una nueva parte No sé, ¿qué misión es esta? ¿Qué misión es esta? Bueno, aquí lo que me aparece es la, la, la ¿Cuál es la misión principal? El objetivo, rescata al vagabundo de su celda Ahí está metido, mírenlo ya, ahí está, mírenlo Miren como lo tiene la droga, güeyon La droga A ver, como mato este espajúo, no me acuerdo Ok Ahí viene, ahí, ahí, corre, corre, corre Tengo que llamarlo hasta aquí Y ejecutarlo, a ver Ahí viene Ya soy un experto ejecutando gente así Ya soy un experto A ver, que dé la vuelta y ya valió verga Ok, da la vuelta Después, da la vuelta Ok, perfecto Mire, ve, lo voy a ejecutar de la manera más horrible Mira, la roja La roja, ahí está Ay, marido, demasiado sangriento este juego No, voy a seguir con mi cuchillito Ok, vamos a rescatar al vagabundo Bueno, ¿qué te parece tu nuevo amigo? ¿Hacéis buenas parejas? Cash, de verdad que sí Solo abriré las puertas y estar contigo sano y salvo Ahora vamos Y diviérteme Bueno, por aquí va a aparecer una barra de la vida Aquí está la barra de la vida del vagabundo Así que yo tengo que cuidar a ese medicón Y él no, él no ataca Ni va armado, ni nada de eso A ver Vente por acá, vagabundo Vente por aquí Vamos a esconderlo por acá por esta esquinita Mientras yo mato a todos los hueones que se van atravesando en el camino ¿Cómo es que se le da las órdenes? Ok, a ver Ahí, escucho, 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 marico Escucho, escucho, escucho No tengo nada aquí para lanzar No, no tengo nada Cállese la boca A ver, a ver, a ver Vale, verga Nada, vamos a quitarlo este de aquí Porque yo creo que allá adelante hay más enemigos Así que vamos a esconderlo aquí en la oscuridad Blackity A ver No, no hay más nadie Ok, vamos a llevarnos a vagabundo Y ustedes seguramente se preguntarán Pero cómo sabe el huevón ese que me está hablando Si estoy con el vagabundo o no Pues ya ustedes van a ver que siempre hay una cámara cerca de las puertas Siempre hay unas cámaras O una cámara Ok Vente para acá Ahí está, fíjense, ahí está la cámara Aunque todos los niveles tienen cámara Porque Acuérdense que Este O sea, todo el juego es una película De esa ¿Cómo se llama? Películas snuff Esto es una película snuff Entonces bueno A ver Vamos a decirle que se queda aquí Aquí grabo la partida Ahí hay unos drogadictos Tengo que llamarlos Ah, ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Creo que me vieron Eh, vente para acá Ahí viene Bueno, cuando yo estaba practicando esto por primera vez Esta parte yo la vi como que Mierda Qué difícil Qué difícil Es más fácil que el coño A ver Si se da la vuelta Ya vale Listo No, pero Ay, qué cago Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Si es que se hacen las ejecuciones ¿Ya me vieron? Sí No, no Que hay Uff Que dé la vuelta Que dé la vuelta Que dé la vuelta Que dé la vuelta Cállese la boca Pajudo Cállese la boca Cállese la boca Y dé la vuelta Eso es Ahí Vale, oiga Muy bien No puedo descuidar al vagabundo El vagabundo está por allá esperando Ay, ya Espérate que viene Ven aquí Ay, viene, 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 viene Para acá Para acá Ajá, mira Y ve sus compañeros muertos ¿Qué mierdas les ha pasado? Se mataron entre ellos Digo yo que pensar el huevón Ah, ya Espérate Ahí, ahí, ahí Ahí, calladito Con sigilo Con sigilo Con sigilo Con sigilo Con sigilo Y ahí Perfecto Mira Más fácil Imposible Y esta mariquera Se me hacía difícil a mí Ya vamos a llamar entonces al vagabundo Acá Convive Llegate Convive Vamos a revisar si no hay vida por aquí Una vaina Sí, una vida No, pero tengo la vida al máximo Ok Un armamento es lo que necesito Esa va siendo la principal Esa va siendo la prioridad Conseguir armamento Pero creo que no consigo hasta más adelante Bueno, pero esta es cabeza de voz Y tarde en caminar Vente para acá Eh, vamos a decirle que se quede aquí un momento Porque seguramente hay enemigos por acá Eh, a ver No, ahí está la cámara Vente Ok, ahora sí Se abre la puerta Checkpoints Vamos a decirle que se quede Eh, a ver Que no me acuerdo Aquí como aquí esta cosa A ver A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, el vagabundo que se espere Yo, yo creo que No sé si es este huevón Pero si tú Yo me la alejo mucho Él después se pone a buscarme Y lo pueden acribillar Ay, que puta madre Ay, no, no Y vienen, y vienen, y vienen Y vienen, y vienen Bastardos ¿Dónde está el cabrón? Vente, dijeron Bastardos, cabrón, no sé qué Ay, me vieron, me vieron, me vieron, me vieron Me vieron, me vieron Ok, eso es genial Esto es genial Esto puede estar en cualquier lugar Estoy valioverga Estoy valioverga Estoy valioverga Estoy valioverga Estoy valioverga Ok Se activaron otra vez Se alertaron Así que corre No, no se han alertado Bueno, no importa Perfecto Sí, que dé la vuelta Que dé la vuelta Que dé la vuelta Que dé la vuelta Listo Coño, pero que esté fácil En serio Los niveles que están más adelante Son los que Arran, me dieron dolor de cabeza A ver Mira, un hacha ¿Qué es esto? Ay, me vio Me vio, me vio Me vio, me vio Dijo pendejo Creo que dijo Maldito pendejo Una cosa así ¡Malditos! ¡Sí, malditos! No hay problema en gritar Por esto, idiota Hablan español Ok Bueno, señor Camino liberado Ahora sí Tengo el camino Liberado Despejado Para llamar al vagabundo ¿Dónde estás, vagabundo? Ven acá Vete para acá No te estés Vájese y ando por ahí Vámonos Ok Oye, yo No puede ser que no haya Un arma de fuego por aquí Vale Que va, ni una Ok, vida No lo necesito Ah, mira Aquí, ¿qué? No, nada Vente, vagabundo Vámonos Tenemos que seguir avanzando Espérame aquí Mariquito Espérame aquí Porque Ay Ay, el vagabundo Marico, el vagabundo Lo van a violar Ok Oye, pero Fuera de mi camino Oh, vale Bueno, nada Enfrentarme Ok Ay, mire, mire Se fue corriendo Cagado Se fue corriendo Toma, cabeza de juego Espérame aquí Espérame aquí Ahí está vivo Ahí está vivo Estaba vivo Ya, ya Toma, cabeza de juego Ahora sí Vente, vagabundo Vámonos A ver, me complico un poquito La cosa ese mariquito Me la complico un poquito Vámonos Perfecto Ahora sí Espérame aquí Espérame aquí Corre Ahí Stay here Stay here Ok Perfecto ¿Qué es esto? Ah, por ahí ese es el objetivo Ok Vida No, creo que Debería llevármelo para acá Vente Vente, vagabundo Espérame, por aquí Convive Aquí Ah, no, aquí, aquí Mejor, vente Vente para acá Ahí Quédate ahí Quédate ahí Te vayas a ser héroe Ya con Ah, ya, ya, ya Sí, ya conozco el trato Sí, ya, ya, ya No hace falta que me lo recuerdes Vente Que sin ti no se puede abrir La puerta Ah, por lo menos Hay un checkpoint Vamos Quédate aquí Quédate aquí Por favor Eh Ah, ya recuerdo esta parte Sí A ver Vamos a llamarlos Ven a ver acá Hola Hola Síganme Hola Hola Síganme Ok, ahora sí Creo que ya Llamé mucho la atención Ok Vente para acá Tengo un ladrillo Perfecto Vamos a matarlos Están ahí quejándose A ver que dé la vuelta Valió verga, señores No Verga Valió verga Con el ladrillo en mano Tengo que tener el cuchillo Ok Vengan para acá Vengan, vengan, vengan Vengan aquí Pendejos Ya promuevan ese culo Ok Viene uno Viene uno Viene uno A ver Wop Wop Así viene Así viene Marico Tranquilo Cash Que ese no lo cargamos ahorita Da la vuelta Eso es Vale o verga Bueno, nos va quedando uno solo That's my boy That's my boy Vengan para acá Que uno solo, ¿no? Si, marico Que uno solo Ok, ven para aquí Ven para aquí Ven para aquí Muerte Mira, lo tienen escrito ahí En español Muerte Ok Se cree la muerte Muerte es lo que le voy a dar Toma Perfecto Creo que esos ya son todos De todas formas Me voy a asomar por aquí No, ya sé que esté uno por ahí escondido No, creo que no Bueno, vamos a llamar al vagabundo 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 Marica, lo dejé bien botado Por aquí ¿Dónde es que está? Ah, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Dónde te metiste, vagabundo? Ah, mírala aquí Verga, el tipo Es pilas Mirá donde se esconde Ok, vámonos Ahora sí ¿Para aquí no habrá algo? No Ah, sí, una vida No, pero igual la tengo llena La tengo llena Por aquí nada Por aquí nada 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 de armamento Solo armas blancas Ok Ustedes tranquilos No se preocupen Que más adelante Que van a haber acción Plomo Muchas, muchas, muchas Balas A ver La cuestión era por acá Sí, por acá Sí, vente por acá Creo que yo revisé Allá arriba No sé si había una cosa Vale, ya De todas formas Para quitar Para despejar la duda No, marico No recuerdo Que haya algo así Importante A ver No, creo que no Bueno, vamos a hacer Donde está el vagabundo Porque se me acabó La barra de De La barra esta Que me indica Hasta dónde puedo correr Ya vamos a descansar Un poquito aquí Mientras se va Cargando la vida Ok, creo que así está bien Vámonos Vámonos Cuando Vea a tu Oloroso amigo Tu oloroso amigo Ah, ya Es que no le dije Que viniera Vámonos Ahora sí Ábreme la puerta Ábreme Ábreme Puto Ok Eso es todo Vengan Por aquí No sé si aquí se acaba el nivel No recuerdo No Ah, no, no, no Espérate aquí No, no, no Vamos a dejarlo por aquí Ya recuerdo esa parte Vente para acá Quédate aquí Ok Muy bien A ver Con cuidado por acá No, ya sé que Ah, sí Por aquí sale un mariquito Eso que va a intentar Asustarme Pero yo sé que él sale Está por aquí Ahí está Yo sabía Yo sabía Esa vaina Yo sabía Esa vaina Toma Deja de estar quejándote Cabezas de huevo Ahí está Muy bien Todavía no le voy a decir A lo acabundo que se acerque Porque Hay unos mariquitos Que están por aquí Cerca Y la verdad Que son peligrosos A ver Creo que hasta están armados Y todo A ver ¿Qué es esto? Bla, 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 bla Ah, sí Ya está uno con escopeta Vamos a llamarlo por acá Ay Verga Ya vino el que no quería No quería que aquí Él se moviera Que está para allí Para allá Para allá Ah, no Ya, listo Vente, 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 vente Vente, 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 vente Ok, mira Tiene una escopeta Cañón doble Y me voy a apoderar Me voy a apoderar A la vuelta, pues A la vuelta, hijo de puta Ay Listo Valió, verga Señores Perfecto Tengo escopeta Ya vamos a revisar Un momentico A ver si había algo Por acá Y claro Tengo que llamar Al vagabundo Creo que lo estoy dejando Demasiado lejos Creo que lo estoy dejando Demasiado lejos Así que vamos a Vamos a llamar Al vagabundo Ya que es nuestra prioridad Verga, ¿me vio? Verga, sí Creo que me vio A la mierda A la mierda Vagabundo ¿Dónde estás? Vente para acá Deja de empajearte Coño de tu madre Perfecto Vamos a darle por acá Corre Verga, ¿viene tomando? Coño, yo no sé Pero yo vi que así Como que se venía tomando algo No sé Vamos a dejarlo aquí Venga, vagabundo Fíjate aquí Mientras plomeo Este desgraciado Que está aquí cuidando Que está cuidando Aquí esta cosa ¿Me vio? Sí, creo que me vio ¡Ay! 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 Casi me ve Casi me ve Casi me ve Casi me ve Si se devuelve Se jodió Si se devuelve Se jodió Si se devuelve Se jodió Sí Listo Ya valió Valió ¿Dónde está el vagabundo? ¿Dónde está el puto vagabundo? Ya te lo traigo Maricón Para que me abras la puerta Vente vagabundo Vámonos 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 Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito Que llevamos 17 minutos Bueno, no he perdido tiempo ¡Ah! ¡Chapá, chapá, chapá! Esta parte es acción Es acción Mucha acción Mucha acción No, no, no Mejor vente para acá Voy a dejarlo por aquí Sí, porque en esta parte Tengo que entrarme a plomo Aquí, espérame aquí Espérame, espérame ahí No te quejes No jodas Está como que se estuviera quejándose No sé ¿Dónde está? Avanzo con cuidado Con sigilo Esto lo puedo matar con cuchillo Sí, con cuchillo Pero ya Vamos a ver ¿Qué? ¿No hay nadie por allá? Ay, no, no, no Que no venga para acá Porque me jodí Ahí Valió verga Creo que los demás Me vieron Pero no importa No, no me vieron No me vieron Nada Qué plasta de mierda Que no me vaya a pasar Por el frente Que no me vaya a pasar Por el frente, marico Mira, mira Coño, están llamando por allá Ay, marico Están jodiendo al vagabundo No, marico Creo que están jodiendo al vagabundo Quiero que están jodiendo al vagabundo Marico Toma Ay, no, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No están jodiendo al vagabundo No No lo están jodiendo No lo están jodiendo Verga Tremendo plomazo Ya, vamos a llamar a este mariquito aquí He's gone Sí Claro que me fui Toma Toma Ahora sí me vieron Creo que quedó uno solo, señores Nada más le salió un ladrillito aquí Eso es Toma Toma Muy bien Vamos a revisar el área primero No estoy ciego, Cash ¿Dónde está tu amigo el mendigo? Ya te lo traigo, coño Ya te lo traigo Mendigo, ¿dónde estás? Vente para acá Come here Ya, que creo que aquí balas Ah, esto es revólver ¿Revolver por qué la puedo cambiar? Por esta, ok Vámonos Vámonos Más balas aquí Listo ¿Será que aquí se acaba el nivel? Ya vamos a revisar esto por acá por si acaso Ir una vida Muy bien Bueno, vente para acá Vente Mueve ese culo Ok Marga, no, marico Esta vaina sigue Esta vaina sigue Ah, no Listo Ya se acabó el nivel Ok, bueno, señores Veinte minutos Puntuación final Bla, bla, bla Bueno Todo ahí más o menos Un poquito difícil ahí La misión del vacabundo Bueno, señores Si quieren seguir viendo más Qué pasa con el amigo Cash No se pueden perder la próxima parte Acá en Mangón Cazador de machos Bueno, nada Se despiden de M4A1 Te gustó el video Recuerda darle un like Suscribirte si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente de nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Lo cual está en la descripción de este video Daniel M4A1 Gameplays y algo más M4A1 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 M4A1